Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invocó. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Me volví a ángeles de muerte, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor, Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo, el Señor guarda los sencillos, estando yo sin fuerza me salvo. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos en las lágrimas, mi pieza en la caída. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar durante estos grandes misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruega Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, y a ustedes, hermanos, y a ustedes, hermanos, y a ustedes, hermanos, por mi gran culpa, por mi gran culpa, por nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdónen nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Quiero, que Dios, 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 que Dios que ama, que ama, que ama el Señor, por tu inmensa gloria, te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, Todo Poderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Oremos, Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos a hacer lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amos. Esto dice el Señor Todopoderoso. Hay de ustedes los que se sientan seguros en Sion, y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria. Se reclinan sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre almohadones, para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorde. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso, irán al destierro a la cabeza de los cautivos, y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Él mantiene fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos. Da pan a los hambrientos, libertad a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. 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 Sustenta al huérfano y la viuda y trastorna el camino de los malvados. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Mía, al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los Reyes y Señor de los Señores. El único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible, y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él, todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Amén. ¡Aleluya, aleluya, 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 gloria al Señor! ¡Aleluya, aleluya, 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 gloria al Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor! ¡Aleluya, aleluya, 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 gloria al Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor! El Señor esté con ustedes. Con los queridos. Lectores del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a los lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan esas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso el gozo ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les abierta, y no acaben también ellos en ese lugar de tormentos. Abraham le dijo, Abraham le dijo, Tienen a Moisés y los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloré a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien. Durante la última semana he estado leyendo un libro muy hermoso, que era uno de los libros favoritos de nuestro patrono San Felipe Neri en su vida. Fue un libro que leyó una y otra vez a lo largo de su vida. Es la biografía del Beato Giovanni Colombini. Él es obviamente italiano. Beato Giovanni Colombini. Y la primera edición de ese libro salió cuando San Felipe tenía unos 26 años. Y al leerlo puede ver el gran impacto que tuvo en la vida de San Felipe Neri y en su propio crecimiento en santidad. Y la historia es esto. Después de muchos años de no preocuparse por Dios, ni la religión, ni los necesitados, el Beato Giovanni tiene una conversión. Y es una conversión poderosa. Un día, al salir de la iglesia, se encuentra con un leproso que languidece en las calles de su ciudad. Y Beato Giovanni y su gran amigo Francesco lo levantaron y lo llevaron a su casa. Y cuando la esposa de Giovanni ve al leproso, se horroriza y no se acerca a él. Y el olor de este pobre hombre enfermo es insoportable para ella y para Beato Giovanni también. Y cuando Giovanni quiere darle a este hombre su cama para dormir, su esposa protesta muchísimo. Sin embargo, Giovanni lo hace de todos modos. Y con sus propios recursos, Giovanni se ocupa de este hombre. Y después de un tiempo, Giovanni y su amigo van a la iglesia y su esposa se quedan con este hombre leproso en la casa. Y ella está llena de tristeza por cómo ha actuado. Y así ella decide entrar y ver cómo está el leproso. Y cuando lo hace, el hombre ya no está ahí. Y la habitación que había tenido el horrible olor a podredumbre leprosa, ahora está llena de los olores más dulces y más maravillosos. Y cuando Giovanni y Francesco regresan, no pueden creer lo que ven. ¿Podría haber sido nuestro Señor mismo bajo la apariencia de un leproso? Probablemente sí. A partir de este momento, con la bendición de su esposa, el beato Giovanni y su amigo Francesco dedicaron su vida por completo al amor de Dios y del prójimo. Y puede ver de esa historia, hay muchas más historias en este libro. Y es un libro muy hermoso. Y puede ver por qué a San Felipe Neri le encantaba este libro. A mi dudo, escuchamos historias como esas sobre sacerdotes, monjas y hermanos. Y hay muchos ejemplos de esto en la historia. Pero junto a los que estamos vestidos con las vestidoras de la vida religiosa, hay también innumerables hombres y mujeres laicos que han servido heroica y bellamente a los enfermos y los necesitados. En la historia de Lázaro hoy, se trata de un hombre rico que cada día pasa sobre el pobre Lázaro que está sentado a su puerta. Lázaro tiene hambre, tiene sed, está enfermo y lleno de llagas en todo su cuerpo. Y este hombre que camina sobre él cada día, él está limpio, él está sano, vestido de gala y su vientre está lleno de la mejor comida. Ahora Jesús no está condenado a este hombre por ser rico, no. No hay nada de malo en tener muchos recursos, siempre y cuando obtengas esas riquezas honestamente. Pero algo anda mal cuando las personas guardan sus riquezas para sí mismas y no ven las necesidades de los demás. Aquellos que nunca se asoman y ven el sufrimiento de su alrededor. Todo lo que tenemos, ya sea mucho o poco, está destinado a ser usado para el amor de Dios y de nuestro prójimo que está en necesidad. Esto es cierto, ya sea que seamos ricos o pobres, todo lo que tenemos no es para nosotros mismos. En mi vida no solo he visto gente rica que pasa por encima de los pobres, sino también que he visto a gente pobre pasar por encima de los demás. Después de todo, ya sea que seamos ricos o pobres o algo intermedio, siempre hay alguien más pobre y más necesitado que nosotros, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, siempre hay. Pobre en salud, pobre en cosas, pobre en comida, pobre en... no tiene un... sin casa. En todos los aspectos de pobreza. Ninguno de nosotros es tan pobre que no tenga nada que dar. Y ninguno de nosotros es tan rico que no tenga nada que recibir. Y Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros la bendición de poder servirle a Él, sirviendo a los necesitados. Ya sea esa necesidad material, espiritual, emocional o psicológica. Todos nosotros podemos atender las heridas de Jesús que marcan los cuerpos, las mentes y los corazones de nuestro prójimo. Y aquí en San Antonio, en nuestra iglesia, hay muchas oportunidades para hacer eso. Uno de los mejores es nuestra despensa de la comida. Y la semana pasada, en nuestra despensa, proporcionó alimentos para 200 personas en nuestra área. Es muchísimo, ¿no? ¿Qué bendición poder hacer eso? No sé si alguna vez ha experimentado lo que es tener hambre o no tener comida en casa. Yo lo sé. Y es una sensación horrible. O no poder pagar lo básico, como la calificación de la casa en el invierno. O el aire acondicionado en el punto algido de una ola de calor. O tener un teléfono en la casa. O puede pagar por los medicamentos o algunos de los otros elementos básicos de la vida. A través de la casa de San Crispín, tenemos la oportunidad de aligerar las cargas de las personas. Y lo que es más importante, que dar cosas, es caminar con ellas para que nunca pasemos por encima de alguien que lo necesite. Es un privilegio inmenso poder hacer eso. Pero solo podemos hacerlo con su ayuda. Y todos tenemos la obligación de ayudar de alguna manera a nuestros hermanos aquí en nuestra área. Si no puede servir físicamente a la dispensa, todos podemos donar algo a la dispensa. Si es una cosita, no algo grande. Ya sea poniendo una marca en la caja de pobres de la iglesia o donando a la casa de San Crispín en línea. Y si tiene algo de tiempo, ofrézcase como voluntario para la dispensa. En este momento, operamos la dispensa a los lunes y martes por la noche y los viernes durante el día. Yo deseo comenzar a abrir los miércoles durante el día de 10 a la 1 y los jueves por la noche a las 7 y media hasta 8 de la tarde. De esa forma, la dispensa está abierta todos los días de la semana. Entonces, nadie necesita dormir con un hambriento adentro, con hambre. Necesitaremos voluntarios para llenar los estantes durante el día. Y por lo tanto, si puede ser voluntario, los miércoles o jueves, registrarse en el área de entrada de la iglesia. Le entrenaremos y le mostraremos qué hacer. Y recuerde eso, todos los que son cristianos deberían estar haciendo algo regularmente por los pobres, por los enfermos o por los necesitados. Todos cristianos, todos nosotros podemos hacerlo regularmente. No solamente de vez en cuando, regularmente. Si actualmente no está haciendo algo o no está donando para ayudar a los necesitados o no está visitando a los enfermos o los que necesitan ayuda o acompañamiento. Bueno, hoy es un buen día para empezar, para comenzar. Lázaro está aterrado en nuestra puerta y él es Jesús disfrazado. ¿Qué va a hacer por él? Lázaro está aterrado en nuestra puerta y él es Jesús. Lázaro está aterrado en nuestra puerta y él es Jesús. Lázaro está aterrado en nuestra puerta. Lázaro está aterrado en nuestra puerta y él es Jesús. Lázaro está aterrado en nuestra puerta y él es Jesús. Lázaro está aterrado en nuestra puerta y él es Jesús. Lázaro está aterrado en nuestra puerta. Lázaro está aterrado en nuestra puerta. Lázaro está aterrado en nuestra puerta y él es Jesús. Lázaro está aterrado en nuestra puerta y él es Jesús. Lázaro está aterrado en nuestra puerta y él es Jesús. Lázaro está aterrado en nuestra puerta y él es Jesús. Lázaro está aterrado en nuestra puerta y él es Jesús. Lázaro está aterrado en nuestra puerta y él es Jesús. Lázaro está aterrado en nuestra puerta y él es Jesús. Lázaro está aterrado en nuestra puerta y él es Jesús. Lázaro está aterrado en nuestra puerta y él es Jesús. Perdón, el 499. La alegría más hermosa es la alegría en el perdón. Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. La alegría más hermosa es la alegría en el perdón. Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Cuando el Hijo se fue lejos, triste el Padre se quedó. Y que inmensa su alegría cuando el Hijo regresó. Cada día, cada instante, por su ausencia se apenó. Y que inmensa su alegría cuando el Hijo regresó. La alegría más hermosa es la alegría en el perdón. Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. La alegría más hermosa es la alegría en el perdón. Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. La mujer buscaba triste la moneda que perdió. Y saltaba de alegría cuando al fin las encontró. Que a panosa rebuscaba toda su casa barrió. Y saltaba de alegría cuando al fin las encontró. La alegría más hermosa es la alegría en el perdón. Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. La alegría más hermosa es la alegría en el perdón. Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Una tarde hubo fiesta, fiesta grande en Jericó. Tu Jesús está contento pues Saqueo te encontró. La alegría más hermosa es la alegría en el perdón. Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. La alegría más hermosa es la alegría en el perdón. Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Oren, hermanos, para que ese sacrificio humilde a ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda a ti sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por eso, Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre y Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo, Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todos tus criaturas, ya que por eso Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias se bendijo, y lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él. Tomen y coman todos de él. Tomen y coman todos de él. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, por el perdón de los pecados. Hagan esto en comemoración mía. Tomen y coman todos de él. 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 Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy de nuestro pan de calvía, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives serenas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, soy de Dios que me haces mi casa. Amén. 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 el cuerpo de la sangre de Cristo, cantaremos juntos el número 571. Te conocimos al partir el pan, el 571. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el contradicción, nos diste conversación, tenía en tus palabras fuerza de vida y amor, ponía inesperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando en la encrucijada, tú proseguías, Señor. Te dimos nuestra posada, te echó comida y calor, sentados como amigos a compartir el cenar. Ahí te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Andando por los caminos, te tropezamos, Señor, en todos los peregrinos que necesitan amor. Esclavos y oprimidos que buscan la libertad. Hambriento y desvalidos, a quienes damos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Amén. 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 So mañaná, a las siete de la tarde, es para los niños y los jóvenes. Estamos buscando comenzar un puesto de información, una mesa de información, en la entrada de la iglesia donde las personas puedan obtener tarjetas de misa para diferentes intenciones, registrarse para la parroquia, obtener detalles o información sobre la iglesia, sobre las cosas que tenemos aquí en nuestra iglesia y para saludar a la gente que está visitando nuestra iglesia. Entonces, es una cosa muy importante para tener un ambiente de bienvenido en nuestra iglesia. Entonces, si puede ayudarnos con esa mesa, especialmente si no es un voluntario en otra cosa, por favor, ayúdanos. Y hay una hoja para instalarse, un formulario en la entrada de la iglesia, por favor, inscribirse para ser un voluntario. Y solamente es 30 minutos antes de cualquier misa. Estamos buscando voluntarios para trabajar en la despensa, como yo dije durante la homelía, y llenar los estantes los miércoles y los jueves, el nuevo horario que queremos hacer para ayudar a repartir alimentos es los miércoles de 10 y media hasta la una y el jueves de 6 y media a 8 de la tarde. Si desean ayudar a llenar los estantes, esas horas son los miércoles a las 8 de la mañana y todos los detalles son en la entrada de la iglesia. Entonces, necesitamos su ayuda para hacerlo. Si no tenemos voluntarios, no podemos hacerlo. Entonces, si puede ayudarnos, por favor. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Demos gracias, Señor. Y que tengan un buen fin de semana. Cantaremos juntos este número 604 del libro de Floricanto. Te den gracias, el 604. Te den gracias, todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias, todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre hemos recibido, volvemos a la vida entusiasmados. Te den gracias, todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias, todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, Señor, que bien se vive en tu casa, con Cristo siempre unidos como hermanos. Señor, que sea ese humantísimo del cielo que ya hemos comenzado. Te den gracias, todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias, todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.